PRODUCCIONES PEGASO LA MATILA ESPECIALMENTE PARA LAS SEÑORITAS PENZAÑAS PARA MENO PRODUCCIONES EN DIAL MORADA Y YA LLEGÓ EL RAZA CONO LLÉVATE LA PA Y MI CREMELITO TELE MAGNÉCENCION GENERA LLÉVATE LA MATILA MÁS DE LA MATA Y MI CARDO DEL DELFINO ESAS NOCHES NO ES NUEVA QUE NINGUNA NIÑA SE QUEDE SIN BAILAR AHÍ YA SE EMPEZÓ A ABRIR LA RUEDA MÁS DE LA MATA 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 DESPAR A LA MATA MÁS DE LA MATA TÓDOR EL AMIGO MÓN Madí её MÁS DE LA MATA MÁS DE LA MATA FUTIL Y se abrió la rueda, papá. Hagan que se baile, chelón. Adquieren los sabrosos. Llegó la gente de Michelada, Jerry. A huevo, papá. ¿Dejaron a la chica de negro? Ya. Mándamos un cerdo para el poracero. Allá en la almohada, uno. De parte del Martín González. Corta la saldo. La está pasando a toda la barra. Dale, Matilda. Ahí está para Michelada, Jerry. La casa de la salsa. Para mi compa, el Jeta, Raúl, el Raza. Para el jamón. Y la cuñada, el Jeta. Llévatela, papá. Allá en se abirá. Rompe la raza, Gono. Que llore. Que llore. Que llore, que llore, que llore. Y las conquistadoras, Luz Láñez. Ellas son las conquistadoras. Llévatela. Llévatela. Ándelo. Ah, qué chingón se está bailando, mira. Se abrió la rueda. Dale, mi hijo. Ahí es el pianito. Y mi carnalito el choque. Se está pasando de verdura. Ahí se parará la perra de parte del Maroma. Y a ti no se está llevando, chale. Dale, Matilda. Ándelo. Y las conquistadoras. Dedícaselo a la gente de San Pablo, de la Salina. Al Banek, siempre los junios. Ya se bendiga a Víctor y Junio. Triguelo Sanzo. Loquito Al Banek, Domenex. Y Paquito. Ándelo. Se está bailando chingón, negra. Dale, mi hijo. Ahí se parará Conido, conservador. Ya se la llevó, mamá. No hay truco. Llegaron los charros de Tola. Y la nueva crena siempre se me verá. ¿Dónde hay la chocó? Ahí es el chocó. Ahí se parará toda la gente de la colonia de los artistas. Esta noche es sonido clásico. Sangre nueva. Dale, mi rey. Llegaron los hermanos. Váganos. Ahí se parará el segón que parece. Para el gama tropical. Antillano. Siempre y pa. Ahí se parará mi carácter, el centeno. Para el lujo. Para el lujo. Para el perro de la Zaragoza. Esta noche presenta el mago Moinas. Toda la carta, crisis y ruina. Para Kiki. Dedícanselo para Diana y Chavis. Toda la banda sin que hacer la Almonada 2. No tienes que hacer. Sinneros, sinneros. Te voy a invitar a mi cantón. Ahí hay un chingo que hacer. Arre, no, no. La comitiva enigmática. Para Freddy Martínez, Johnny y las chicas malas. Y el mil por ciento guapas. Producciones. El tío. Para Carrito, para Chica, Blok. La gente de Prado, son un sonso espectacular. Oh, más, más. Dale, que él se maile a Chinovela. Oh, yeah, yeah, yeah. Ahí, ahí. Ahí se pinche rarotoga. Se ve mamalona. Dale, mi rey. Mada un saludo para Diancia Luna. Para Rony, Rony, señor. Dale, mi rey. Esta noche con procesadores y separas fechuras. Para Lesa Góndola. Toda la gente de Santa Julia. El 89 de Parrila. Aquí pone el 90. Sonido Tropical, 74. Y Jolidee. Llévate la Jolidee. Llévate la Jolidee. Barincha Azula y Mese. Y Tiquelo, Bili, Mincheso. ¡Helo! Ahí se para todo la gente en el ritmo peligroso. Ya no sé ser compañero chale. La Limpatita. Ay, no. Matita. Matita. Esa es mi poeta. Dale, entre mi arriba. ¡Empri, Barincha! Matita. ¡Hee! ¡Ah, la vida! Matita. Salva, still. Matita. El 95. El 96. ¡Gracias!